Hoy estuve pegando unas cosas que se me despegaron del borde de una ventana. ¿Serio? Usted tiene una vida muy interesante. ¿Qué espera para publicar sus memorias? Víber es pericoloso. Ese capítulo, estuve pegando unas cosas en el hilo de la ventana, promete mucho. No, porque, ¿sabes? ¿Contiene un juicio acerca de la condición humana o usted lo escribió casi automáticamente? No me mate con la ansiedad, porque me muero de ganas de saber qué estuvo pegando que se despegó. Porque sabe que lo que digo, como no lo puedo nombrar casi lo que pegué, porque usted me va a preguntar para qué tengo yo una tira de abrojos en el borde de la ventana. ¿Abrojo en el sentido campestre o en el sentido sastrerir? En el sentido sastrerir. Una tira de velcro, o sea, abrojos, claro. Esas cosas que vienen a... ¿El velcro dónde se usa mayormente? ¿En qué lugar de la indumentaria? Yo tengo una reputación. Sí, quiero saber si en las braguetas está bien visto llevar velcro, o si es prefebrero y botones, como la gente clásica. Depende de la circunstancia. O el cierre relámpago. La cremallera. Y ambas... El velcro se utiliza más cuando uno necesita desprenderse... Urgencias. Claro, digamoslo así. Para la gente ansiosa, sí, ¿no? Procluye a las decisiones bruscas. Sí. Bueno, mirá, encantado de conocerte, Patricio. Vení para acá. No, se usa, bueno, mucho, por supuesto, en el teatro. ¿En el teatro qué? Sí, se tiene que cambiar el estuario rápidamente. Ah, se refiere a la ropa teatral. A la ropa teatral. Sí, sí, sí. A mí me dijo... Yo soy amigo de muchos actores. Sí, claro, bueno. A mí me dijo Ester Goris que todos los actores usan unas indumentarias que se sacan en menos que un gallo canta. Porque, por ejemplo, usted está disfrazado del rey de Dinamarca. Sí, ahí está, muerto. Con todos sus mantos, su corona, su espada, su golilla, sus calzas, etc. Y tiene que cambiarse para el segundo acto donde... Hace desdémona, por ejemplo. No, hace el mismo personaje, pero se ha cambiado de guerra con su armadura y qué sé yo. Velcro, me dijo. Te voy a decir una sola palabra, Alejandro, me dijo Ester Goris. ¿Qué? Velcro, me dijo. No, no, bueno. Me lo dijo con velarga. Peor si te digo abrojo, Velcro. Claro. No, igual tiene, no sé si Ester Goris, me imagino que también, pero tiene su asistente de vestuario que le saca la ropa. Sí, sí, yo lo he visto varias veces. No, señor. Es el cantador. No siempre es el mismo. No, depende de las obras, las compañías teatrales, todo. Sí, claro, depende de muchas cosas. Cada lugar, entonces, le saca y le pone... Sí, eso explicó ella también, sí. ...una y otra prenda según sea la necesidad dramatúrgica, ¿no? Claro. Ah, qué bien. Bueno, pero siga adelante con su... Pero no, pero en el borde de la ventana... Siga adelante con su relato que es apasionante. Estábamos que le faltaba el velcro en allí donde... etc. Bueno, porque tengo que pegar el velcro porque arranqué la cortina que tenía pegada al velcro... ¿Para sacársela del cuerpo? Y se salió todo. ¿Usted pone cortinas en las ventanas con velcro? No, pero... No, véjelo, si no tengo que explicar todo. Bueno, no explique. Estaba vestido con la cortina. Es un ambiente y no me pregunte por qué, que yo lo preciso con plena oscuridad. Entonces... Ya sé. Luz roja. No. No es un cabaruga. Tengo que oscurecer el ambiente y tengo todo velcro, todas las ventanas con velcro porque pongo... Diario. Yo cuando necesito oscuridad le meto diario. Diario pintado. Y yo digo a señores hoteles, ¿eh? Sí. Hoteles de cinco estrellas. Y pega los diarios. Coat Steak y diario. Porque a la vez de la mañana entra el sol de la costa brava. Y le queda, vio, la rendijita de las cortinas pesadas esas que nunca se cierra. Es horrible. No, pero acá es una tela blackout que es la que le impide el paso. El blackout, sí. El blackout. Los fondos buitres, sí, señor. Sí. Bueno, el caso es que tiene un tiempo de espera el pegamento. Usted pone el pegamento y dice... Y acá hay que esperar. Uy, Dios. Y pero ¿cuánto? Bueno, ese es el tema. Porque dice, si hay humedad en el ambiente, hay que esperar más. Pero más que qué. Más que cuánto. No, ¿y qué es la humedad en el ambiente? ¿Cuánto es? Sí, llamá al servicio meteorológico, te dicen, 92%. Claro. No, bueno. ¿Qué es el logo, Alberto? Además, libere la de polvo, bueno, muchas cosas previas. No, las instrucciones del pegamento son absolutamente deceptivas. Sí, sí, sí. ¿Por qué uno tiene que hacer tantas cosas? Empezar a limpiarlo, a lijarlo. Yo no quiero eso. Yo no quiero poner el pegamento. Ya está. ¿No te podés tocar los ojos? No. No. ¿Y qué sé yo si me voy a tocar o no los ojos? Claro. No, y además que usted después aparta la mano de la zona donde puso el pegamento. Sí. Y eso no le pega, pero usted se apoya en cualquier otro lado y se le queda pegado todo. Sí, sí. Queda pegado, sí, sí, sí. Yo estoy tomando un mate mientras tanto, mientras estoy pegando. ¿Por qué? Y el mate me queda pegado a la mano también. Tiene que pasarlo rápido. No, mire, a mí me sucedió algo. Resulta que me empecé a rascar la rodilla por abajo del pantalón. Ah, lo felicito. Él siempre hace esas cosas. Y me quedó pegada. ¿Pero por abajo del pantalón? Por abajo del pantalón. Metí la mano por la cintura, por abajo del pantalón, me toqué la rodilla y quedó pegada. Bien centrado. Ah, entonces venía agachado, caminaba agachado, desparejo y con una mano que se me metía en el pantalón. Así tuve que ir a la entrega de los Martín Fierro. No. Con una mano atrás y otra adelante. Bueno, ya tenía medio trámite hecho. Hecho. No, pero eso, ¿y qué explicación da? Porque la gente pregunta. No, no, nada. La gente del ambiente es más liberal. ¿Qué le dices? Velcro le responde. Se lo hacía ahora. Le voy a decir una palabra, Velcro. El ambiente artístico es así. Es así. Es así. No era yo el peor. Había algunas cosas que se hacían, incluso sin necesidad, como en el caso. Y nadie decía nada. Son gente muy liberal, en todos los sentidos. Incluso en el sentido político. Muy tolerantes son. Sí, sí, tienen mucha tolerancia, cero. Sí, son libertinos. Sí. ¿Libertinos? No. No. ¿Libertinos? No, señor. ¿Cómo? El ambiente artístico argentino es fantástico, señor. Bueno, sí, yo no digo que... Compárenlo con cualquier otro del mundo. Compárenlo con cualquier otro ambiente artístico. Kazajstán, de Bélgica. No conozco el ambiente artístico. Nadie conoce el ambiente artístico. Por eso, compárenlo con algo que no conozcamos, señor. No sabemos mucho de Bélgica. No, 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 señor. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, entonces, ante la incertidumbre, siempre me parecía que ya estaba pegado, pero volví a poner la mano y la sentía floja. A mí me pasa también. La tira. La tira de Bélgica, ¿no? Sí, sí. Digo, ¿qué cosas hacer mientras uno espera? Porque en muchas situaciones hay que esperar. A todo hay que esperar. Especialmente los productos esos y muchos otros requieren una espera y una paciencia que a mí me ponen al borde... Del colapso. Del colapso cardíaco, doctor. Hay que ser chino para usar esas cosas. ¿Qué tal cómo le va? Y budista, loco. No, pero usted puede estar haciendo otra cosa mientras tanto... No, no tengo nada que hacer. En esos momentos es cuando descubro que no tengo nada que hacer. Si tuviera algo que hacer... Me dice, espera que se seque. Claro. Y me pongo a esperar. Falta mucho. Un amigo viene y dice, pero hacé otra cosa mientras. Ah, bueno. No tengo otra cosa que hacer. Además, no es... Solo esperar que se seque. Uno hace esas cosas cuando no tiene más tiempo. No, no sopla. No hay que soplar, me dijeron. No, no hay que apurar el proceso. ¿Cómo que no? Ese es otro tema. Con un secador, agarra un secador de pelo... Cemento a los amigos. No, pero a mí me da un poco de temor porque esos pegamentos que tienen sustancias... ¿Qué? Desconocidas. No son desconocidas, son amigos. Combustibles. Usted le echa calor. No le pone fuego, le pone aire, señor. Ah, sí, puede estallar todo. No sé, eso levanta temperatura. Lo pasó ayer y recién ahora me acuerdo. ¿Qué le pasó? Resulta que el doctor Caragencián me recetó unas pastillas que me tengo que tomar exactamente 30 minutos antes de cenar. ¿Cómo saberlo? ¿30? No, no 29 ni 15. Por ahí 29 sí, pero no 15. Entonces tomé un cronómetro que me compré a tal efecto. Oye, claro. Así no se puede comer. En el mismo lugar compré el cronómetro. Pic, me tomé la pastilla, calculé más o menos. Y fui a un restaurante donde calculaba que me iban a tardar mucho. Ah, no, pero ¿cómo va a un restaurante? Uno de comidas rápidas fue. No, no, yo calculaba que iban a tardar. A los 5 minutos me habían traído la comida que además era poner arroz. Hay que comer caliente. Hay que comerlo caliente. Sí. Y faltaban 15 minutos. ¡Uh, no! ¡Moso! Claro. Entonces no podía hacer nada, ni siquiera comer otra cosa. Y el tipo ya me lo había traído. ¿Cómo le iba a decir que se lo llevara y me lo trajera de nuevo? Pero si usted siempre protesta, ¿verdad? Sí, yo tendría que haber inventado una protesta cualquiera. Vos habló de siempre. Claro. Pero ¿qué le dije? Y entonces empecé a mirar. La gente me miraba. Claro. Porque yo estaba mirando el plato. Cada tanto miraba la hora. No pasaba nunca. No, es que no pasa. No pasaba nunca. Bueno, ya debe ser. Un minuto había pasado. Sí, es como la larga de Argentina Alemania, ¿no? La tabla de la TV Pública. Viene el monstruo y me dice, ¿está todo bien? Sí, le digo. Ya pegó. Y así. Y bueno, fue uno de los 15 minutos más largos de mi vida. Fue el arroz. Entonces estaba horrible, todo frío, apelmazado. Una porquería. Sí, porque se concentra usted en el tiempo de espera. ¿Y usted por qué no pidió un arroz mientras pegaba eso en la ventana? Sí, lo voy a pensar para la próxima. Lo voy a pensar. No, pero vio que también hay que esperar cuando cocina, por ejemplo. Usted que cocina tanto. Ah, sí, sí, sí. Pone... Sí, una torta, por ejemplo. Claro. Ponga dos horas en el horno. Pum, pone en el horno. Pero no se queda al lado. No, no. El ojo del amo. No abra, no abra, que no le va. Dice, ¿cuánto falta? ¿Lo arruino? Ahí tenés que volver a foja cero. Falta mucho, mamá. ¿Cuándo llegamos? No, y se la come cruda. En general pasa eso. Termino comiéndome la cruda. Los ingredientes no han cazado. No, no. En general las comidas que hago yo, es una costumbre culinaria de mi casa. Mi madre cocinaba así. De un modo analítico. ¿Cómo analítico? Los ingredientes estaban perfectamente separados. ¿Y nunca constituían una tercera cosa? No, no. Había un huevo por un lado, harina, harina seca por otro. Y uno después tenía que comérselo y tratar de hacer una síntesis. Como pudiera. Bajo el lema, no te quejes, todo se junta adentro. Sí, claro. Encima, tenés que escuchar. ¿Qué otras cosas, qué otros productos requieren una espera? Y espera, todo lo que demande un proceso. Las computadoras. Las computadoras. Oh, no, muy irritantes, loco. Especialmente a mí. No, no, no es a usted. A todo el mundo cree que sí. La ley lo desconoce. Pero es cierto, sí, sí. Porque dice, está cargando, está cargando. Me está cargando. No, 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 está cargando. No, no, digamos que en estos últimos meses, años, ha habido, no, no, en estos últimos tiempos, ha progresado el asunto. Pero también se han colado en el sistema nuestros amigos, los comerciantes. Los comerciantes, y vamos. Sí, vamos. Con su publicidad. Y entonces, vos ponés algo y tenés que esperar que el talco para los pies fulano tenga sus 10 segundos. Claro, pero ni siquiera esperás en silencio. Hay ruidos, qué sé yo, cosas que se ven, nunca te interesan nada. No, no. Premios que te sacás. Pero usted tiene muy infectada la computadora, por lo que veo, sí, sí, veo que está muy colapsada. Una fuente de virus. Sí, sí. Bueno, por eso requiere esperar mucho. Sí, tiene que esperar. La que sí estoy esperando es que terminen de inventarla de una vez. Claro, claro, que la hagan bien. Los lugares donde uno indaga están cada vez más previsibles, en el peor de los sentidos. Cuando hay dos conceptos, o hay un concepto que se puede dividir en dos, te da los dos, pero nunca el tercero. Como mi madre. Qué lindo. También analítico eso. Bueno, pero, ¿qué otra cosa requiere esperar? No, y eso a las computadoras es además que le pone dibujito de la espera. Por ejemplo, que es ansioso, cuando en un restaurante lo hacen esperar, a veces incluso en la puerta del restaurante. Ah, no, eso es lo peor. Eso es lo peor. Y llueve, y vos estás en la puerta, esperando que venga un tipo y te llame por tu nombre. Sí. Ni siquiera por tu apellido. O sea, Pocholo. Y le dice la cantidad de comensales, por ahí, seis, porque depende de las mesas. No, y eso por ahí cuando va uno con una mena que no tiene mucha confianza, que es la primera vez que salen, están ahí. Y es un momento donde la conversación se hace muy difícil. Y claro. Muy difícil. ¿De qué le hablas? No puede iniciar nada demasiado. Nada profundo, porque hay gente al costado. No, no, no. Y hay gente al costado. Además de Pocholo está Raúl, que también está en el mismo caso. Además que no sabe cuánto va a demorar. Porque si inicia algo... Sí, hay muchos que se llaman igual, para colmo. Sí, también. Y hay gente que está comiendo adentro y que te mira y te está sobrando. No, no está sobrando. Yo el otro día le dije, bueno, ¿qué me miraba, compadrito? Sí. Que te diré que porque te están comiendo un flan con crema y me vas a venir a llevar por delante. Y además el tipo iba para atrás. Sí, ahí está, esa. Iba menos. Iba. Con el flan. Iba que lo miraba y sí. No es para jugar la comida. Bueno, pero... Está disfrutando de un momento. Comete ahí, chao, terminala. Inísela. Y a jugar a casa. Le pasan el pancito, abren la boca despacito y te miran y hacen así. Sí, a ver, ahí está para el tío Roberto. Pero también es horrible estar en la situación de ese señor recibiendo la mirada suya. Por eso te hacen esperar afuera. Sí, sí. Porque antes había gente que incluso me dio. Se apoyaba en la mesa. Te iba como cuerpeando. Y va bufando. Empiezan a hacer bonito con los dedos. Tiquitiqu, brocototo. Te miraba, te clavaba la mirada, te cortaba la mayonesa. Te cortaba. No, en algunos lugares le dan un tiempo estimado. Estimado amigo. Estimado, ¿qué tal? Sí, ¿cómo le va? Pocholo. Le dice... Puedes llamarme Pocholo. O la y media, Pocholote. No, estamos con 20 minutos de demora. ¿Tienes? ¿En qué sentido? Sí. ¿20 de demora de qué? ¿Vos y cuánto más? Como si yo le dijera que estoy con 20 minutos de demora. Yo tengo 25 de... ¿Nosotros ya, doctora? Yo soy el maestro. ¿En qué parte del proceso de su vida se encuentra? Para determinar si está demorado o adelantado, incluso. ¿Ventro? Gente que viene siendo ameno. Si no, pará. Estoy 20 minutos adelantado. Sí. Como los colectiveros. ¿Salía una corriente de acción o de pensamiento o de estupidez llamada los slow? Gente que decide hacer las cosas lentamente. Acá. Como si no hiciera todo el mundo las cosas lentamente. Las viejas cruzando la calle. Bueno, señor. Pero eso es otra cosa. Dígame el remate. El movimiento slow dice, mastiquemos mucho, por ejemplo. Sí, ya me parecía. ¿Cuántas veces mastica? Yo sabía que te iba impresionante. ¿Pero por qué hacen un movimiento que enfatiza lo que ya ocurre? Lo que ya sucede mucho. No es contrario a nada. No. De todo el mundo. Bueno, ¿qué dice de la masticada? Usted tiene, para digerir bien los alimentos, para saborearlos, tiene que masticar mucho. Por ejemplo, usted come, dígame una, ¿qué comió ahora? Arroz frío. Arroz frío. Con velcro. Bueno, el arroz frío tiene que masticar unas 33 veces por bocado. Ahora, ¿qué consigue masticando arroz? Hastañetear los dientes. No, claro, porque finalmente el grano de arroz se parte con la mucha masticación. Usted es lo único que hace cambiar la distribución de los mismos. Lo fatiga el grano. Lo va procesando de algún modo, no sé. Él tiene razón. Lo va procesando. Lo hubiera cocinado antes. La masticación, concepto y objeto. Claro, le dicen cuando usted va con... El bolo alimenticio y todo lo demás. Cuando usted va con un problema gástrico, el gastroenterólogo... Buenas tardes. ¿Qué tal? El doctor Caragencián, por ejemplo. Ah, bueno. Para que me dé esas pastillas, sí. Lo primero que le pregunta es cómo mastica. Ah, eso me lo dijo incluso antes de saludarme. Y bueno. ¿Qué tal, dice? ¿Cómo mastica? Ya lo ve. Y a algunos le dan de comer algo ahí. Le dice... Sí, para ver, claro. Sí, a mí me dijo... Perdón, dice... Quiero ver cómo masticas. Sí, claro. Uno puede... Tiempo, ahora. Claro. Y me puso allí. Te ponen cosas... Por ejemplo, gofio. Claro, sí. Chinchulines pasadas. Así de... Nada. Cosas de difícil masticación. Sí, que tal. Y no te preguntan nada, porque si te hablan... No. No, no. No hay que hablar mientras uno come. No solo por educación. Por educación sería mejor. Sí. Sino porque la masticación... La calidad de la masticación se resiente. A mí me dijo el doctor Caracasencián que no importa masticar mucho, sino la calidad de masticación. Ah, ¿cómo es la calidad? Porque así como un padre no tiene que estar mucho con los hijos, sino tiempo de calidad. Bueno. Yo con mis hijos, por ejemplo, nunca estuve mucho. Sumado todo el tiempo, da 30 minutos. Pero no es nada, señor. Tienen 20 años los pibes. Claro. Bueno. Pero qué calidad de... ¿Qué calidad? Qué calidad de tiempo. Qué caramelo a media hora, sí. Nos vemos siempre en las finales del Mundial. Yo me parecía. Sí. Inclusive le sobra tiempo. Lo mismo me dijo este muchacho acerca de que es preferible una buena masticación consciente. Sí. No importa si es consciente. Sí, consciente. Sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando voy con mi amada al restaurante, le digo, ahora voy a masticar. Bueno, no, bueno, no. Ya vuelvo. Uno. No, tampoco. ¿Sabe cuál es el otro problema? Que cuando mastican mal, uno o una, porque le pasa, traga aire, aerofagia. Ah, sí. ¿Y qué le pasa, papito, después? Y se infla, se infla. Provechito, claro. Sí. Asqueroso. Pero, no, pero ¿por qué? Hay que comer con la boca cerrada. ¿De dónde? Ah, ¿cerrada era? Sí, sí, cerrada. Hay razón. Sí, sí. Bueno, ¿qué otra cosa requiere una espera? Que usted lo pone mal. ¿Sabe qué cosa tarda cada vez más, conforme avanza la tecnología? El teléfono. Ah, bueno, sí. Y el cambio de canales. El cambio de canales tiene su teléfono. Ah, sí, ¿por qué? Con tecnología manual, o sea, tac, ya estaba el otro canal. Sí. Ahora se está, hay un momento, ahí se apaga todo, se pone negro. Algunos tienen un negro, señor. El sonido sigue, pero la cosa, por ahí, tran, se instaló el otro. Ah, sí. O bueno, vamos bien. O a veces le aparece una tira de las canales con los programas, las opciones y todo eso. Sí, bueno, pero vamos fenómeno. Y el teléfono también. Las conversaciones por televisión o por teléfono, si son a más de dos cuadras, tienen delay. Entonces dices, hola, ¿cómo estás allá en Fortaleza? Ya yo me voy, eventualmente corto. No, no, pero vos llamás y vos cortás. Mi teléfono vos cortás y no cortás. Ah, sí. Lo que es peor es que el tipo escucha lo que vos decís. Yo siempre tengo la costumbre un poco mundana, admitiré. La gente del mundo es así. Sí. De hacer un comentario después de cortar. Por supuesto, ¿cómo no? Este infeliz. Del orden de... Bueno, claro que sí. Bueno, bueno, muchas gracias, ¿eh? Adiós, adiós. Ah, no, mantártelo. Adiós, no lo vas a hablar. Pero se escucha, señor. Bueno, esa es la clave de nuestra carrera. Sí, bueno, pero tiene... Se escucha, sí, sí, sí. Si usted hiciera lo mismo con ese comentario que hace con la masticación, un comentario más consciente, esperaría... No me salga más. Cuenta para adentro. Claro, sí, sí. Cuenta hasta 10 y ahí dice... En 10 segundos ya me aparecieron otros enemigos. 10 segundos es lo caos, pero bueno. Ya aparece otra cosa, sí. Bien. La espera del colectivo, ¿usted lo fastidia? La espera del colectivo, sí. O no. Sí, además, peor de esperar un colectivo que no viene muchas cuadras por la calle en las que uno está esperando. Ah, lo peor es que dobla. Que dobla antes. Ahí justo ahí. Como en el colegio ayer en Madrid. No podés cogotear. No, porque... No podés presentir nada. El verdadero ansioso, ¿qué hace? Se va a... ¿Vanta cómo? ¿Qué hace? Va a la esquina. Lo conozco a ellos. Después corriga. Vá a la esquina y dobotea y vuelve. Termina alargando los bombos. No viene. No, y si juega a dos puntas esperando a dos colectivos que lo deja, pero en paradas medio... No sé de qué me habla. Cruz. Te he visto por acá y Martín Fierro. Avanza unos metros hacia un lado y dice, bueno, va a venir primero este. No, vuelve hacia el otro. El otro se le va. Hay gente que, ¿sabe qué hace? Retrocede. Sí, claro. Lo va a esperar... Lo va a esperar a paradares. Lo hacen con los taxis. Los ansiosos. Sí, bueno. Están esperándolo aquí y retroceden para que tarde menos en llegar el taxi. Sí, error también. Es un error. No, pero retrocede para que alguien no se ponga... Claro. No se interponga y toma el taxi que va a llevar. ¿Sabe qué es peligroso? La ansiedad en el metro, en el subte. Porque ahí le van diciendo, dentro de cuatro minutos, pasan cuatro minutos veinte. Y vos decís, hubo un accidente gravísimo, por lo menos. Y no viene, y no viene, y no viene. Y cuando viene pasa de largo. No tomo más, el subte hace diez años. ¿Pero cómo va a pasar de largo? ¿Está fuera de servicio? No, nunca pasan de largo. Tiene que pagar en la estación. A mí me lo hacen. El subterráneo no puede pasar de largo, gracias. Bueno, no. No hay rápidos. No, no hay rápidos. No todavía. A veces por ahí pasa uno, pero todo apagado, que está fuera. ¿Ah, por qué? ¿Qué miedo? Ah, y está a veces... El subterráneo fantasma. El subte fantasma, loco. ¿Quién lo conoce? Es película, ¿no? Horrible. Sí, debe ser. Todas las películas de subterráneo son espantosas, ¿no le parece a usted? ¿Cuántas hay? Miles. Muchísimas. Yo las vi todas, porque me gustan. Pero está el tren del dinero. Por ejemplo, hay gente que lleva plata en el subterráneo. Sí, es plata negra. No, es en realidad la recaudación del subterráneo. ¿El subterráneo? La llevan en moneda de 20. El último metro, el último subte, que es esa de alguna francesa. Pelham 1, 2, 3, que la pasan todos los sábados a las 4 de la tarde. No, esa, la de Pelham. Esa me la vi como 10 veces ya, esperando que termine distinto, pero no. No, y todo, el tipo se escapa, los chorros. Se escapan por donde, por un agujero. Y sí, porque sí, son lugares, es una locación que permite todo eso. Asaltan al tipo, al tipo que maneja, entonces... Hay muchos crímenes en el subterráneo. Y sí, pues en películas, en las películas hay muchos crímenes. Con razón, con razón, claro. En House of Cards hay un crímenes. No, no se inventan, se encuentran. Claro, claro. Se encuentran, pero no se inventan. Pero me la perdí esa. Yo ahí dejé de viajar en su... Sí, no, se la perdió porque no caminó. Y sí, empezaron a hacer todo una historia. ¿Y era...? Porque el subterráneo, entonces los animales van... Espantoso. Bueno, o sea que la espera. Sí, la espera... La peor espera para mí es la espera de novias... La espera del amor, es la peor. Ah, sí, bueno. La espera del amor. Porque además no sabe si viene después... Eso. O si ya pasó. No, eso es. Finalmente... La espera es quizá neutra. Y después se ilumina, se resignifica, según su resultado. Claro. Usted espera dos horas a una dama. Pasan cosas en esas dos horas. No importa. Angustia, lo que sea. Pero si la dama viene, esas dos horas se reiluminan. Claro. Tienen una nueva luz. Y a usted le parece luminoso haber esperado, porque la que usted esperaba vino. Pero si no viene, todo eso se tiñe de oscuridad y de tristeza. O sea que la espera no solo constituye en esperar a alguien. Sino en esperar el propio significado de la espera. Usted dice, ¿qué significa? Cuando a usted lo encuentran parado contra un árbol esperando a una mina, yo diría que lo encuentran en estado de suspensión. Claro. Y si le preguntan, ¿cómo te va? Usted dice, todavía no sé. Todavía no sé. Muy bien. Igual la espera siempre, como su propio nombre lo indica, es esperanzada. Nuestro amigo Bartes habla de eso con la llamada. No está uno esperando ahí. Cuando uno tiene ilusiones. Yo ya no sé. Sí, sí. Si llaman o no llaman. A mí me gusta contar esta anécdota. Hace muchos años yo me cité, en tiempos en que no había todavía celulares. No, claro. No había celulares. Todo lo demás había. Adiós, gracias. No había. El último genial invento de la raza humana es el celular. Y hace, qué sé yo, 10 años no había. 10 años, 20 años. Entonces, me olvidé, me olvidé de dónde le había dado una cita. Había dos esquinas. Álvarez Tomás y, o Álvarez Tomás y. Separadas y. ¿Cuántas y entre una y otra? Unas siete cuadras. Ah, no, es mucho. Es determinante. Dos calles que empiezan con D. Y que yo no estaba tan seguro. Qué feo. Y entonces, bueno, primero elegí. Para mí, qué sé. Claro. Pasaban los minutos, aunque todavía no había llegado la hora. Y yo ya me estaba cambiando, pensando. Ah, no, es la otra. Entonces, fui hasta la otra. Y después, empecé a hacer esto. A circular a gran velocidad. Entre la primera y la segunda esquina. Continuamente. Continuamente un semitrote. Iba hasta la esquina A y después a la B. A la A. De manera que, si llegaba, nunca iban a ser más de cinco o seis minutos de espera. Ahora bien, la mina no vino nunca. Pero usted está para la maratón. Ni a la A, ni a la B. No. Pero... Y ya, una vez pasada la hora, mucho, decidí... Subado estaba, claro. No, elegí una de las dos esquinas para hacer esa espera espantosa... Ya no la amaba. Después de la media hora. Ya no la amaba. No, ya está. Eso es la peor espera. Es la peor. Porque si ya no es espera. Es la peor, porque además, ¿cómo recibir sin un reproche lo que viene? No, no. Sin cara de fastidio. No, no importa. Sí, está bien. En diez metros, de ver venir a la persona amada, los reproches se van. Sí, la más. Pero si no viene, no viene. Sí, claro. ¿Y usted está seguro que no fue? ¿Está seguro que no fue? Sí. Desgraciadamente, sí. ¿Está bien? Yo me hubiera quedado con la duda. Pero si me entré el celular. ¿Cuántos minutos de no cobertura en alguna de las esquinas estuvo? Es distinto un hombre que una mujer, caballero. Sí, yo pensé mucho en eso, pero... No, no. ¿Quiere ir a fijarse? A ver si pasa por ahí. ¿Quién le dice?